La reunión de hoy día, la clase de hoy día, bien, ya apague el micrófono, voy a apagar mejor yo a todos, listo, 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 listo. Bien, chicos, el tema de hoy día, como le venía diciendo, es división. Bien, ¿cuántos de ustedes seguramente estarán usando alcohol para desinfectarse las manos? ¿No es cierto, chicos? Bien, vamos a decir que a ustedes le mandan a comprar este alcohol de medio litro, que cuesta 12 soles, y su papito le dice anda cómprame y le da 100 soles. Entonces yo quiero saber cuántos de estos, ¿no es cierto? De estos, de este alcohol de medio litro, ¿cuántos envases podré traer? Bien, entonces vamos a vamos a hacer la operación. Si a mí me dice cuántos de esos voy a traer, lo que voy a hacer es simplemente dividir 100 entre 12 para saber cuántos de estos alcoholes puedo comprar. Ahora que estamos en el COVID-19, entonces es bueno desinfectarse con alcohol, las manitos. Entonces yo voy a dividir, ¿no? Para eso ustedes ya deben saber sus tablas, deben saber dividir. En este caso, para poder dividir, puedo ir viendo cuánto me sale. En este caso me sale 8, 8 por 12, no 26. Quiere decir que cuando yo me voy a la tienda, yo le voy, me van a entregar 8 de estos frascos de alcohol, pero me va a quedar un vuelto de 4 soles. Es decir, a la hora que yo entrego los 100, me han entregado 8 frascos porque he dividido entre 12 que cuesta cada frasco, y me ha salido 8 frascos y me ha quedado un vuelto. Ese vuelto, chicos, tiene su nombre en la división. Vamos a ver cuáles son los elementos, elementos, no copien, atiendan, ya les he dicho que lo va a mandar. Vamos a ver cuáles son los elementos o términos de una división. Este de acá, chicos, ese de ahí se llama dividendo, dividendo. Acuérdense bien. A partir de ahora lo vamos a reconocer con la letra D mayúscula, ya, D mayúscula, dividendo. Este de acá se llama, estos dos datos siempre nos van a dar, y estos dos datos son los que tenemos que hallar. Este de acá se llama divisor, divisor. A partir de ahora lo vamos a conocer con la letra D minúscula, ya, D minúscula. Este de acá se llama dividendo, divisor. Este de acá se llama cociente, cociente. A partir de ahora lo vamos a llamar Q, Q, acuérdense chicos, Q, ya, cociente. Y este de acá que fue el vuelto que recibí, fue lo que me quedó, lo que me queda, lo que resta, el residuo, justamente se llama, este de acá se llama residuo o resto. resto. Puede ser cualquiera de los dos, residuo o resto. Y acá lo vamos a conocer con la letra R. ¿Listo? Con la letra R. Bien. A ver, antes de proseguir, ahí está Daniel que recién está entrando. ¿Alguien sabe de su compañero, eh, Matías Catón? ¿Alguien sabe algo de él? A ver, un ratito, un ratito. Un ratito. Ya, ahora sí. ¿Alguien sabe de Matías Catón? Pastor, él solo, él solo, alguna vez está entrando a las clases. Algunas veces, él está entrando. Muy pocas veces lo veo participar o entrar a clases. Lo veo muy callado y siempre mantiene la cámara apagada en las clases. Ya, pero entra de vez en cuando, entonces. Ya, listo. Ya, gracias, chicos. Por eso, y algunas veces en WhatsApp se queda... Ya, apaguen el micrófono, apaguen el micrófono. Apaguen. Apaguen, por favor, sus micrófonos. Apaguen todos. Su micrófono. Permiso. Pero, apaguen el micrófono, he dicho. Listo. A ver, entonces tenemos dividendo, divisor, cociente y residuo. De mayúscula, de minúscula, Q y R. Bien, chicos. Pero lo que tenemos acá es algo importante. Vamos a ver ahora, bien, vamos a ver ahora las clases de división. Bien. Vamos a ver rápidamente las clases de división. Vamos a poner acá... Vamos a poner acá clases de división. Rápidamente, ponemos clases de división. Y la división, tenemos dos clases. Bien. Vamos a ver A, la división exacta. La división exacta. Y B, la inexacta. De la cual vamos a hablar bastante de esta inexacta hoy día. ¿Ya? La división exacta. ¿Cuándo es exacta? Cuando ese residuo que hemos visto es cero. Vamos a poner un ejemplo. A ver, veamos. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a dividir... 1.272... ...entre 6. Bien. Vamos a dividir... 1.272... ...entre 6. A ver. El 1 no puedo dividir con 6. Me pasa ahorita que recordamos cómo dividir. Entonces agarro estas dos cifras. 2 entre 6. 2. Pongo 12. Me queda 0. Bajo el 7. Bien. 7 entre 6, 1. 1 por 6, 6. Resto. Me queda 1. Bajo el 2. 12. 12 entre 6, 2. Y me da 12, ¿no? Cuando esta resta me sale 0... Bien, chicos. Es porque la división es exacta. Bien. Y en este caso, chicos... En este caso... En este caso, entonces, vamos a tener lo siguiente. Dividiendo... Miren, chicos. Ya hemos dicho que la división es la operación inversa de la multiplicación. O al revés. La multiplicación es la operación inversa de la división. Miren, chicos. Dividendo va a ser igual, entonces, a divisor por cociente. Divisor por cociente. ¿Listo? Eso sería el dividendo en una división exacta. Donde el residuo siempre va a ser igual a 0. Bien. Eso sería en una división exacta. Exacta es porque el residuo es igual a 0. Bien. Ahora vamos a ver la inexacta, de la cual vamos a hablar bastante. Vamos a dividir 4.756 entre 8. A ver, vamos a ver cuánto me sale dividir esto entre 8. ¿Listo? Igual. Primera cifra. No la puedo dividir porque es menor. Agarro estas dos. 47 entre 8, 5. 5 por 8, 40. Me queda 7. Baja el 5. Baja el 5. Tengo 75. Para eso yo debo saber mi tabla. Si no, ¿qué voy a hacer? Si no sé mis tablas, no voy a poder dividir. ¿Listo? Entonces pongo 9 por 8, 72. Listo. Queda 3. Bajo el 6. Y 36 entre 8, 4 por 8, 32. Y vemos que esta división no es exacta. Es inexacta porque tengo un residuo 4. Tengo residuo 4. Bien. Entonces, cuando yo tengo un residuo diferente de 0, es porque es una división inexacta. Chicos, ahora observen una cosa. Miren, cada vez que había un residuo, escuchen bien, ojito. Escuchen bien. Porque no vaya a ser que estén haciendo mal su división. Escucha, André. Escucha. A ver, escuchen todos. Alessandra. Escuchen. No vaya a ser que acá, cuando hagan la división, le quede acá, por ejemplo, 8. Está mal. No le puede quedar 8. Porque residuo, miren, acá el 7 siempre tiene que ser menor que el divisor. Acá quedó 3, menor que el divisor. Acá quedó 4. No le puede quedar 8. No le puede quedar 9. No le puede quedar 10 porque el divisor es 8. El residuo siempre tiene que ser menor que el divisor. ¿Listo? ¿Listo? Ahora sí. En este caso, chicos, ¿qué tengo? El dividendo es igual al divisor por el cociente, ya, divisor por el cociente, más, más este vuelto. ¿Se acuerdan de vuelto? Más el residuo. Eso sería la división inexacta. Divisor por el cociente, más, apareció el residuo. ¿Bien, chicos? Divisor por el cociente, más residuo. Bien. Vamos a hablar, yo dije, sobre esto porque acá tenemos algunas propiedades. Bien. Esto de la división exacta, ya sabemos. Bien. Vamos a ir a tocar esta división inexacta que la tienen ahí. Vamos a ver, ya, veamos. Veamos lo siguiente. A ver, chicos, voy a poner dos divisiones. Por un lado, voy a poner 75 entre 8. Y por otro lado, voy a poner también la misma división, 75 entre 8. ¿Listo? Bien. Bien, chicos. En la división inexacta, vamos a hablar de residuo por defecto y por exceso. Ahorita les voy a explicar residuo por defecto y por exceso. Vamos a hablar de cociente por defecto y cociente por exceso. Cuando yo hable por defecto, es lo que he hecho yo acá. Por ejemplo, este de acá es un cociente por defecto y este es un residuo por defecto. Cuando hago la división, normalmente. A ver, veamos. Hagamos la división. 75 entre 8. A ver, 9. Listo. 72. Queda 13. Listo. 3. Este residuo, este residuo, se va a llamar residuo por defecto. D, de defecto. ¿Ya? Residuo por defecto. Y este 9 se va a llamar cociente por defecto. ¿Listo, chicos? Cuando es la división normal, vamos a hablar de residuo por defecto y cociente por defecto. Cuando hago normal. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Yo divido y lo coloco el número siguiente al 9. 10. 10. El número siguiente al 9, que sería 10. ¿Bien? El número siguiente al 9, que sería 10. A ver, vamos a ver qué pasa. Bien, acá tengo 10. 10 por 8, ¿cuánto es, chicos? Porque tengo que multiplicarlo. 10 por 8 es 80. Pero no voy a poder restar. Pero lo voy a restar hacia arriba. 80 menos 75, lo voy a restar hacia arriba. Me queda 5. Bien, chicos. A partir de ahora, ¿qué cosa es exceso? Exceso será cuando yo exceda al dividendo. Entonces, a este número 10, lo voy a llamar cociente por exceso. Y a este número 5, lo voy a llamar residuo por exceso. Bien, chicos. Cociente por exceso, cuando me paso una unidad más de la división normal, sería, ¿bien? Acá se cae 9, acá se la 10. Y vamos a ver algunas propiedades, ¿bien? Por ejemplo, acá, a ver, ojo. Dividendo, ¿cuánto es el dividendo? El 75, ¿bien? 75 dividendo es igual al divisor por cociente, 8 por 9, más el residuo, 3. Al final me va a salir 75. Miren, ¿ah? Al final me va a salir 75. 72 más 3, 75. ¿Cómo será en este caso? A ver, veamos. 75 va a ser igual, el dividendo, al divisor por cociente, 8 por 10. Pero acá no voy a sumar, ojo. Acá yo no voy a sumar. Porque 8 por 10 es 80. El residuo que está acá, lo voy a restar. Y vamos a tener, 80 por 10, 80 menos 5, 75. ¿Vieron? Entonces tenemos, cociente por defecto, cociente por exceso, residuo por defecto, residuo por exceso. ¿Bien? Ahora sí, vamos a las propiedades. Que eso es lo que yo quería hacerlos ver. Propiedades. Bien, vamos a las propiedades. Propiedades. De la división inexacta. Propiedades. Bien. Vamos a la primera propiedad. Observen todos. Observen todos, chicos. Observen todos. Primera propiedad. Algo que era obvio. El residuo. Bien. El residuo. Siempre va a ser mayor que cero. Bien. Porque no puede ser cero si no fuera exacta. Y siempre va a ser menor que el divisor. El residuo nunca puede ser igual ni mayor. Si no están haciendo mal su división. ¿Listo, chicos? Segunda propiedad. Segunda propiedad. Bien. Segunda propiedad. La segunda propiedad me dice lo siguiente. El residuo mínimo va a ser igual. Si sabemos que el residuo máximo, el residuo siempre va a ser mayor que cero, menor que el divisor. ¿Cuánto sería el residuo mínimo? ¿Alguien me puede decir cuánto es el residuo mínimo en una división? ¿Alguien me puede decir cuánto sería el residuo? Uno. 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 Muy bien. Uno. Muy bien. ¿Y cuánto sería el residuo máximo? A ver, ¿quién me dice cuánto sería el residuo máximo? Divisor menos uno. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo dijeron? Divisor menos uno. Divisor menos uno. En este caso, el residuo será siete. Es decir, es el divisor menos uno. ¿Lo has visto? El número menos uno. Claro, es el divisor menos uno. No puede ser, ya les dije, hace rato que les he dicho lo mismo. El residuo no puede ser igual ni mayor, sino están haciendo mal su división. Malísimo. No le puede quedar un residuo igual o mayor que el divisor. Pero si les queda menor como acá, es porque están haciendo bien. Tres. Tercera propiedad. Ya sabemos residuo máximo, residuo mínimo. Chicos, miren al residuo por defecto y al residuo por exceso. Miren, mírenlos, mírenlos. Miren. Miren. Súbelo. ¿Cuánto suma? ¿Cuánto suma ahí? ¿Cuánto suma? Ocho. Ocho, ocho. ¿Qué cosa es ocho? ¿Qué cosa es ocho acá? Residuo. ¿Cómo que residuo? ¿Qué cosa es ocho? Divisor. Ya. Divisor, divisor. En toda división inexacta, el residuo por defecto más, más, el residuo por exceso es igual, ¿a quién dije que es igual? Al... Divisor. Al... Divisor. 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 Chicos, ahí están las tres propiedades. El residuo por defecto más el residuo por exceso, miren estos dos. ¿Qué dice tú esto? Es igual al Divisor. ¿Ya chicos? Muy bien. Muy bien chicos. Yo creo que con eso... Profesor. Ya estamos. Sí, dime. Profesor. Dime. No, no, no. Bruno Cárdenas recién entrando. Yo no sé qué tiene ese chico. Toda la vida entra tarde. Y después no sabe, pero, cómo resolver su problema. A ver Bruno. Porque esto se copia o no se copia. No, porque me voy a mandar el video. Bruno. No, no, no. Bruno. Muy tarde hijo. Después tiene problemas para resolver tus ejercicios. Hay que entrar a la hora hijo. Igualito le digo a Alessandra que también está acostumbrada a entrar tarde. Por favor. Un poco más de respeto a tus compañeros y al profesor. Y a la clase. Profesor, Bruno no está. Sí, ya lo hice ingresar a mí. Llegué un minuto tarde. Llegué a las once y uno. Un minuto. A ver, yo no sé por qué están con la cámara apagada. Renzo Cárdenas. Lo voy a poner menos cinco puntos. A ver Astrid. ¿Por qué están con la cámara apagada? Si ayer ha salido un comunicado que deberían tener su cámara prendida. Renzo. Prende tu cámara. Renzo. Ya, no lo voy a poner. Lo voy a poner menos cinco puntos y lo voy a poner como no ha asistido. Renzo. Bruno, te veo ingresar, no sé qué pasa. ¿Qué pasa hijo? ¿Por qué empagas tu cámara? Pero si no lo pagué, estaba prendida. A ver, ¿qué más tiene la cámara? Bueno, David ya se conoce por qué. David, no tienes cámara, ¿no? Yo no apago mi cámara. David ya tiene cámara. ¿David ya tienes cámara? ¿Por qué no prendes? David. David. No puedo continuar la clase si no hacen caso a las indicaciones que se les he hecho. Bruno, prende tu cámara. Bruno. Bruno. David. David, contéstame hijo. ¿Tienes cámara? ¿David? Ya, lo voy a sacar a David. ¿Ya? Lo siento. No me contesta. David, ¿tienes cámara? David. Me estás haciendo perder minutos, hijo. ¿Tienes cámara? No me contesta. Bruno. Bruno. Prende tu cámara. ¿Ya? Lo voy a tener que sacar a los dos chicos. O si no, voy a hablar con los papás ahora. ¿Qué pasa, Bruno? Estás entrando tarde, hijo. Ya vamos a terminar la clase. David Ríos, ¿tienes cámara o no? No está en clases, entonces, David. Voy a anotar eso, ¿ya? David no está en clases. ¿Aponía no está en clases? ¿Será? Ya. Voy a llamar, hoy día voy a llamar a la tutora para que se comunique con los papás de David. Porque no contesta y parece que no está en clases. Ha ingresado y no está. No me contesta, no prende la cámara. Bien, continuemos. Ya anoté ya lo de David. Ya, por favor. Todos con la cámara prendida. Bien, chicos, ya tenemos entonces lo que es algunas propiedades de la división inexacta. El residuo mayor que cero, menor que el divisor. El residuo mínimo siempre va a ser uno. El residuo máximo va a ser el divisor menos uno. Bien. Y el residuo por defecto, que es la división normal que hacemos. Tres más el de exceso, cuando yo al cociente le sumo una unidad. Bien. Acá sí hay que poner ya, ojo, ojo, el cociente por exceso es igual al cociente por defecto más uno. ¿Ya? Eso también hay que ponerlo. Bien. Listo, chicos. Vamos a ir al libro, todos al libro, página 69. Bien, página 69. Todos al libro, página 69. Página 69. Todos al libro de actividades. Página 69, chicos. Bien. Vayamos a la pregunta número uno. A ver, no, la uno no, perdón. Perdón, 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 chicos. Vayamos. A ver, antes de pasar, ya, antes de pasar. Antes de pasar al libro, a la página 69, hay una cosa que es importante comunicarles. Vamos a dejar eso ahí. A ver. Ojo. Chicos, ojo. A ver, muchas veces van a escuchar la palabra mitad. O tercia. O cuarta. O quinta parte. ¿No? Esto significa... ¿Qué significa mitad? ¿Qué debo hacer cuando me dicen mitad? Dividir entre dos. ¿Qué significa tercia? Tercera parte. Dividir entre tres. ¿Qué significa cuarta? Dividir la cuarta parte. Dividir entre cuatro. ¿Qué significa quinta? Dividir entre cinco. ¿Listo, chicos? Dividir. ¿Ya? Así como cuando hemos hecho multiplicación doble por dos, triple por tres, igualito hay que tener cuidado en mitad, tercia, cuarta y quinta parte. ¿Bien? Listo. Ahora sí, a la página 69. Problema número... A. 1B. A ver, ¿alguien ya hizo la multiplicación ahí? La 1B. ¿Alguien hizo la multiplicación? A ver, chicos. ¿Alguien hizo la multiplicación? Perdón, la división. ¿Cuánto sale? A ver, ¿cuánto sale, chicos? ¿Ya dividieron? A ver, ¿cuánto sale? 519, 519. Por eso sale 519. Exacto, ¿no? Exacto. 519. Sí, está bien. Es exacto. A ver, vamos rápido. 5 por 9, 45 queda 1. Bajo el 7, 1. 1 por 9, 9. Queda 8, 81. 9 por 9, 81. Y queda 0 de residuo. Muy bien. 519. Eso para que vayan practicando la división. Vamos a la pregunta 3, que también es de división. Vamos a la pregunta 3. A ver, vamos a dejar eso porque eso nos va a servir luego. Vamos a la pregunta 3. En la pregunta 3 dice, se reparten, chicos. Cada vez que escuchen la palabra reparten, eso significa dividir. ¿Ya, chicos? Cuando le digan reparten, eso significa dividir. Se reparten 12,542 kilogramos de sacos de 50 kilogramos. No dice de qué, ¿no? Vamos a decir que sea de arroz a lo danificado por el fenómeno del niño. Indicar cuántos kilogramos sobran. A ver, son sacos de arroz. ¿Bien? Están repartiendo. Son dos kilogramos. Sobran dos kilogramos. A ver, son 12,542 kilogramos. 12,542 kilogramos. En sacos de 50 kilogramos. Estos sacos tienen... La pregunta es, ¿a cuántas personas se les va a dar? Dividimos. ¿Cuánto sale? 42 kilogramos. ¿Cuánto salió? A ver, dividamos. Yo no puedo dividir 1 entre 50. No puedo dividir 2 entre 50. Entonces agarro estos 3 y divido. 125 entre 50, 2. Quedaría 100. Resto me queda 25. 254. Acá sería 5. 5 por 0, 0. 5 por 5, 25. Me queda 4 y me queda 42. Dos kilogramos. ¿Bien? La pregunta es, ¿cuántos sacos sobraron? En este caso, lo que sobra es el residuo. Eso es lo que sobra. El residuo. Esa es la pregunta que me están haciendo. ¿Bien, chicos? El residuo es lo que me sobra y sería la respuesta. ¿Bien? Entonces, cada vez que le hablen de repartir, es dividir. ¿Bien, chicos? Entonces, vayamos a la pregunta de la página 70. Vayamos a la página 70. Página 70, pregunta número 3. ¿Ya? Página 70, pregunta número 3. Chicos, después, ya después de esto, vamos a dar una pequeña prueba. Rápidamente. Pregunta número 3. Dice. Si por la compra de 5 lactos se pagó 6.240, indica la cantidad que se pagará por otras 3 del mismo modelo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Me ha dicho que 5 lactos. ¿Bien? 5 de estas lactos. ¿Bien? ¿Me cuestan? ¿Cuánto me cuestan? 6.240. ¿Qué pagarán? 5 de estas. Entonces, lo primero... Me están preguntando cuánto cuestan 3. Lo primero que debo saber es cuánto cuesta 1. Entonces, yo lo que voy a hacer es dividir 6.240 entre las 5 lactos que yo compré. Dividamos. 6 entre 5, 1. Queda 1. 2 por 5, 10. Queda 2. 24 entre 5, 4. Queda 4. Y 40 entre 5, 1.248 lo que cuesta 1 lacto. Por lo tanto, entonces, 3 lactos me costarán 3 por 1.248. ¿Cuánto sale eso, chicos? 3 por 1.248 me sale 3.744 soles que sería la respuesta. ¿Bien? Entonces, lo primero que debo averiguar es cuánto me cuesta 1 lacto. ¿Bien, chicos? Bien. Bien. De ahí les quedan algunas preguntas que ustedes lo van a tener que resolver en su libro. Vamos a hacer una pequeña prueba de lo que hemos hecho. Ya saben, les estoy dejando, miren, propiedades de la división inexacta, residuo mayor que 0 o menor que el divisor. Ya sabemos que el residuo mínimo es 1, el residuo máximo es el divisor menos 1 y la suma del residuo por defecto más el residuo por exceso. Entonces, en la división exacta el residuo es 0. Bien, chicos, vamos a tener una pequeña prueba. Me la van a enviar por el WhatsApp o por Cubicol. ¿Hasta qué hora tenemos para enviárselo? Hasta las 2 de la tarde. El que no puede, no le toma foto o hace captura de pantalla. ¿Ya? Si no lo pueden concluir. ¿O puede el profesor la respuesta pasar a la corrupción o no? En la primera pregunta dice, colocar verdadero o falso según corresponda. Entonces ustedes me van a poner 1A, verdadero o falso, 1B, verdadero o falso, y 1C, verdadero o falso. ¿Ya? Así me van a poner. Luego, en la segunda pregunta dice, hallar el elemento de la división inexacta que falta. Acá falta el residuo. Ustedes, para desarrollar esto, tienen que saber cuál es la fórmula del dividendo igual. Ya deben saber a qué es igual el dividendo, ¿no? Tanto en la división exacta como en la división inexacta. Inclusive, en la pregunta 1C, dice, en la división exacta se cumple que división, dividendo es igual a divisor por cociente por residuo. Yo ya les he dado la fórmula. ¿Cuál es? ¿A qué es igual? Dividendo. ¿Bien? Y para hallar eso, aplican acá. Y la última dice, se reparten 741 soles entre varias personas por partes iguales. ¿Para qué se compren mascarillas y guantes? Y a cada uno le toca 57 soles. La pregunta es, ¿cuántas eran las personas que se repartió? Ya rápido, ¿se pueden hacer? ¿Tienen cuatro minutos para hacerlo? ¿Cinco? Todo es división, chicos. Todo es división de lo que hemos visto ahora. Tienen en su libro ahí también. En su libro también tienen la fórmula. Así que... Bien, chicos, el día de mañana vamos a tener RM, conteo de figuras. No me apaguen su cámara. Yo no sé por qué me ha apagado su cámara. Arantxa, Arantxa, Enma. No sé por qué me ha apagado su cámara. David, ¿qué pasó, David? Ya tengo cámara. Ya, hijo, ya. Renzo. Alonso, prendan su cámara y resuelvan esos ejercicios. Alonso, ¿por qué apagan su cámara? Yo no he apagado mi cámara. No, no, yo no he hablado por ti. Yo no he apagado mi cámara. No he hablado por ti. Ya, ¿listo? La primera pregunta. ¿Es cierto que en la división inexacta el residuo máximo es 1? Eso está más claro que el agua, ¿no? Residuo máximo, dice, es 1. En la división exacta el residuo es 0. Otra fácil. Y en la división inexacta se cumple que el dividendo es igual a divisor por cociente por residuo. Ya pongan si es verdad o falso. Bien. En la pregunta 2. Hallar el elemento de la división inexacta que falta. Acá falta el residuo. Que tienen que decir cuánto es el residuo. Ya, en esta división. Y en la última pregunta. Se van a repartir 741 soles entre varias personas. Donde a cada una le va a tocar 57 soles. La pregunta es cuántas personas son que van a poder comprar con ese dinero, mascarillas y guantes, para protegerse contra el virus, contra el coronavirus. Bien, chicos. Me lo mandan por WhatsApp o por Cubicol. Hasta las 2, ¿no, profesor? Hasta las 2 de la tarde. Están fáciles las preguntas, chicos. Esas preguntas que yo tomo en estas pruebas son sencillas. Es solamente de lo que hemos visto. Ya terminé por WhatsApp escrito, ¿no? ¿Cómo? Ya terminé. Ah, ya, me lo envían. Sí, hijo, me lo envían. Revisen bien sus respuestas. Cotéjenlo bien. Tienen hasta las 2 de la tarde. Revisen bien sus respuestas. Revisen, ya respondí la 2 y la 3, solo falta la 1. Ya, la 1 hay que colocar el dinero falso nomás. Eso, fíjense, de esto de acá, de las propiedades y de lo que he hecho en todo el... Y eso ya lo saben ustedes, porque división inexacta ya lo conocen. Solamente es un repaso. Lo nuevo acá ha sido ver de nuevo residuos por exceso, por defecto, esas cosas. Bien. Bien. Bien, chicos. Tenemos un minuto y nos vamos y nos fuimos. ¿Ya? Chicos, nos vemos el día de mañana. Todos me esperan el día de mañana con su libro de RM que vamos a hacer conteo de figuras. ¿Ya? Ya, profesor. Figuras geométricas. Ya saben, chicos. Utilicen su alcohol. Utilicen su alcohol, chicos. Para lavarse las manos o lávense bien con las manitos. Utilicen el alcoholcito para poder lavarse las manitos. Mejor dicho, limpiarse las manitos. Y también el jaboncito para que estén libres de cualquier bacteria o de virus. Bien, chicos. Nos vemos. Chau. Hasta el día de mañana. Chau, hijita. Chau. Es la única que me dice chau. Hasta la próxima, amiguita. Chau. 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 Chau.